Esto es una parte de la oda al pedo de Quevedo. Vamos a ver. El pedo es como la nube que va volando. Uy. Trece. Y por donde pasa va fumigando. Onze. El pedo es vida, el pedo es muerte. Nueve. Y tiene algo que nos divierte. Nueve. El pedo gime, el pedo llora. Nueve. El pedo es aire, el pedo es ruido. Nueve. Y a veces sale por un descuido. Diez. Vale. Y a veces sale por un descuido. Diez. El pedo es fuerte, es imponente. Nueve. Pues se los tira toda la gente. ¿Vale? ¿Ahora qué? No tienen todos por qué tener la misma. A veces juegan, ¿vale? Juegan con la... Hay otras filas que están... Sí, sí. Pero tú vas a suspender matemáticas. La otra igual. Usted tiene que estar en lo que está ahí. No es lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Eso es muy común en la gente fracasada, que solo mira los errores de los demás. ¿Vale? No se preocupa por lo que tiene que hacer ella. Tienes un error ahí, ¿no? Tú llevas dos meses cometiendo errores. ¿Vale? Yo sé que te molesta y eso. Y que buscas... Ah, un error. Tengo un error. Pero, tío, mira lo tuyo. Que es lo que tienes que hacer antes. ¿Vale? Luego mira los errores de los demás. Sí los tiene. El pedo es fuerte, es imponente. Sí, pero tiene nueve. De alguna manera que me da igual, quiero decir que... Como yo solo hace mi trabajo, lo llevo haciendo mucho tiempo. Y, por cierto, te puedes ir ya si quieres. Y yo ya... Esa es tu madre que venga cuando te des las notas. Que voy a hablar yo con ella. Y contigo delante, claro. ¿Vale? Y el papelito ese te lo llevas. Esa es a partir del 15. Yo voy hasta aquí. Dispuesto. ¿Ve? Y te lo reviso a ver si lo tienes hecho. Que a base que no, porque... Bueno. Y tienes 15.000 vídeos en YouTube. Por si tienes alguna duda de aquí, a que termine el bachillerato. ¿Vale? Eso no lo va a tener ninguna otra academia. Una otra academia pagando. A ver. A mí ya no tienes que pagar para venir. ¿Qué quieres estudiar? Estudiarás. Verás los vídeos y aprenderás. Seguro. ¿Que no? Pues no. Ya te digo. A mí, como alumno, si no estás entera, lo dice el primer día. Oye, que se lo hizo muy mal por eso. Se lo dice a tu madre y ya está. Ha hecho muy poco esfuerzo. Pero bueno. Ya... Ya te... Ya te... Ya te lo leí en una noticia. Que la culpa... O sea, responsable. La culpa de que un niño no aprenda matemáticas es de los padres. Directamente le están diciendo todos los días que las matemáticas son muy difíciles. Si las matemáticas son difíciles para ti, no tienes por qué ser para el niño. Motívalo. No digas que son difíciles porque no son difíciles. Son muy fáciles. Y ponte tú a estudiar matemáticas. Tú verás cómo el niño aprende. Y ponte tú a estudiar matemáticas. Rima. Aquí rima esta con esta, por ejemplo. Luego muerte con divierte también la rima. Y yo ahora sé que de ahí en medio, ¿no? Son sonetos. No. Sonetos son dos cuartetes y dos tercetes. ¿Vale? Porque no rima con nada. Ahí raras son pareados. Pero bueno. Algunos no tienen la misma distancia. A veces los poetas se toman esas licencias literarias. Y pueden hacer lo que les dé la gana. La que rima solo a con nada es un pareado. Sí. Yo veo un montón de pareados ahí que a veces coinciden, otras veces no. Y eso es lo que se puede hacer con la poesía. La poesía es para reírse. Las canciones son para pasárselo bien y para cantar. ¿Vale? ¿Vale?